El ingeniero Carlos Mitinore visitando Santa Cruz de la Sierra, nuevamente esta vez traído por el grupo BRIC, una de las empresas Mega Agro. Para mí es un honor estar aquí, nosotros venimos para pasar la experiencia que tenemos de Brasil, hemos vivido con esa terrible enfermedad de la soya que ha causado muchas pérdidas. Fueron una serie de medidas que fueron tomadas, lógicamente comenzó con fungicidas, la utilización de fungicidas, que en la época cuando apareció la enfermedad presentaron alta eficiencia. Pero luego de un buen tiempo, fuimos viendo que el hongo fue adquiriendo resistencia a esos fungicidas. Entonces comenzó la preocupación porque fue bajando la eficacia de esos productos y fuimos buscando nuevas alternativas. Con la adopción del vacío sanitario fue muy importante, para que no tenga el cultivo de soya en el invierno o entre la cosecha, entre cultivos, favorece el desenvolvimiento del hongo. También la adopción de materiales de ciclo más corto, también para tentar huir de la presión de la enfermedad. Y también en la época de planteo. Estas fueron algunas de las medidas tomadas para que nosotros podamos manejar la enfermedad. Hoy tenemos otra herramienta que es el uso de variedades resistentes. Hay muy pocas en el mercado, pero esa herramienta contribuye bastante para el manejo. Tomando en cuenta que a veces con los fungicidas, nosotros perdemos bastante. Lo que conocí de aquí, de Bolivia, es como plantan la soya, tanto en el invierno como en el verano, la posibilidad de que el hongo se desenvuelva es mayor, porque es obligado a utilizar más productos para su control. También acompañamos con los colegas de aquí, es que tuvieron dos campañas de verano y de invierno muy secas. Eso no favoreció el desenvolvimiento de la enfermedad. Lo importante siempre es conocer su región, procurar acompañar con el internet y con toda la información que se tiene es más rápido. Tenemos que buscar, juntar todas las informaciones para poder hacer un manejo más adecuado. La adopción de variedades va aumentando, va mudando las características de los materiales. Entonces hay que conocer bien las características y poder adoptarlas de la mejor manera posible. La zona norte, que sufre con lluvias más intensas, es una preocupación muy grande porque la condición climática favorece mucho para el desenvolvimiento de la enfermedad. Nosotros hemos visto bastantes colegas que han comentado que hacen hasta 5 o 6 aplicaciones en el norte. Es un costo muy alto para mantener ese cultivo. Ingeniero Iván, esta es una noche importante para Mega Agro. Van a presentar un producto que promete ayudar a los agricultores en el tema principalmente de enfermedades. Exactamente, es una satisfacción para Mega Agro y para el grupo Vic poder ver este tipo de actividades donde el agricultor puede realmente capacitarse y ver alternativas útiles para el agro. Hoy estamos presentando a un experto en manejo de enfermedades y el manejo adecuado del producto de Itane, de Dao, que hoy lo comercializamos y lo promovemos a través del grupo Big y Mega Agro. Entonces es una satisfacción poder contar con un grupo selecto de agricultores. Es importante poder transmitirles la experiencia de otras personas. Nosotros conversábamos hace un momento con él y él nos contaba la experiencia de Brasil. ¿Y cómo podemos nosotros de repente aprender de esa experiencia para no cometer los mismos errores o para ser más preventivos? Sin duda, cabalmente, la gran virtud que tiene hoy nuestro moderador es una autoridad en el tema, tiene mucha experiencia, sobre todo en mercados como Brasil, que están a la vanguardia y con la tecnología de punta. Y hoy cabalmente nos va a presentar experimentaciones que se han hecho, resultados que se han hecho, en la búsqueda cabalmente de poder transmitir tecnología a través de estos conocimientos a nuestros agricultores. Mega Agro siempre está preocupada porque el agricultor obtenga buenos resultados, que la variable de rendimiento sea un factor muy importante y que los controles de las distintas etapas del cultivo se vayan generando buenos resultados. Hoy nosotros tratamos de apoyar con tecnología para obtener grandes resultados a través de la compañía. Quiero invitar a todos los agricultores de Santa Cruz, a todos esos pequeños, medianos, grandes agricultores. Hoy Mega Agro tiene un portafolio muy importante de productos, tanto de todo lo que significa productos de marca como DAO, como FMC, Monsanto, Resobacter, y obviamente la línea propia de productos con los que cuenta el portafolio, para atender todas las necesidades y todos los aspectos que pudiera enfrentar el agricultor para poder obtener los mejores rendimientos.